Medellín, todos por la vida. Quiero hablarles de los logros de este 2014 de la Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia. En Juventud hemos obtenido la política pública para jóvenes, la cual vamos a desarrollar durante este 2015. Dejaremos esto estructurado para conectar a los jóvenes en toda la oferta pública y privada que hay en la ciudad de Medellín y lograr que los jóvenes se integren con los niños, con los adultos y con toda la población en un desarrollo social más armónico. En salud hemos entregado múltiples sedes como San Lorenzo, Nuevo Occidente, nuevas sedes en las poblaciones más pobres. La próxima semana entregaremos el Centro de Salud de la Cruz, hemos ampliado el Hospital General de Medellín con 30 camas. Por lo tanto hay muchas realidades para la población en el sector de la salud. Y uno muy importante, la disminución de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna. Hemos tenido cero muertes en el 2014, hemos tenido cero muertes en desnutrición, hemos ampliado el tema de vacunación, hemos mejorado toda la disponibilidad de las vacunas en la ciudad de Medellín. En mujeres hemos logrado acompañar a más de 8 mil mujeres víctimas de la violencia, las hemos acogido, les hemos generado sitios de acogida, hemos restablecido sus derechos, las hemos acompañado en este progreso de la denuncia de la violencia contra la mujer. A través del 1, 2, 3 mujeres se puede denunciar. Allí hay todo un equipo disponible para acompañarlas, para protegerlas. Y hemos desarrollado capacitación en lo que es el género, en lo que es la dignidad de la mujer. En eso hemos invertido importantes recursos y hemos hecho seminarios para proteger. Inclusión social, lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, llegamos a 420 mil raciones diarias que entregamos a la población, hemos acogido más de 13 mil jóvenes en bachillerato, hemos entregado paquetes alimentarios, hemos mejorado la alimentación en la ciudad de Medellín de manera significativa y hemos protegido la vida a través de los centros de protección a la vida, que son múltiples, centro día, lo que llamamos los CEPAP, la colonia donde protegemos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etc. y donde vamos a hacer una inversión a través del Fondo Medellín Ciudad para la Vida por 75 mil millones para el año entrante, para proteger a todas las personas que lamentablemente quedan en condición de calle y que algunos de ellos se vuelven habitantes permanentes de la calle y vamos a proteger a esta población, la vamos a incorporar a todas las políticas sociales y a toda la institucionalidad para tener cada día un mejor estado de salud de estas personas, una mejor condición social y por lo tanto la ciudad de Medellín poder ser un hogar todos por la vida, donde protegemos la vida, prolongamos la vida y donde tenemos mayor equidad porque hemos roto la pobreza, la pobreza extrema que solo es del 3% y que tenemos que rápidamente acabar con ella a través de Medellín Solidaria, de Medellín hemos logrado todo el proceso de incorporar y sacar a las personas de la pobreza extrema, este año 2014 logramos que 6 mil familias salieran de la pobreza extrema. Medellín, todos por la vida.